Por más que yo quería, no te entrevistes y no te vayas Por Dios, quédate por favor Le dije al oído, me pregunto si quiero Que duermas con mi cuerpo, no siento más Los días, las penas, las ganas, despertamos A veces, aunque haciéndote en mi gama, me miraba Tu cara, tu cara, estás en frente Te pago, quédate que te quiero, no me quiero Si te sabes tener, pasado en el presente No te importa, amor, no sabes de dónde viene Yo soy el primer, tu último en tu lista De quien quédate por la primera vista No te importa, amor, no te importa, amor, no te importa No te importa, amor, no te importa, amor, no te importa